Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid tras hacerse público un vídeo de 2011 en el que aparecía retenida bajo acusación de hurto en un supermercado. El desenlace y epílogo de Cifuentes llegaba esta semana después del escándalo del máster de la universidad Rey Juan Carlos que investiga la justicia. En el tránsito de no tener lo que se debería haber tenido un máster a tener lo que no se debería haber tenido unas cremas la responsable pública y política Cristina Cifuentes ahogó en la nostalgia los últimos ecos de su condición expresidenta, expresidenta. Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. El vídeo llegó en el momento justo después de un desgaste de casi un mes largo de todo lo que ha ocurrido con el máster. En otro momento no sé si ese vídeo hubiera causado el impacto que causó. Casi en paralelo la sensación fue de desazón, de desazón como también supongo que muchos otros ciudadanos de que se utilicen técnicas yo diría propias de la mafia para acabar con un personaje político. Eso fue de enorme preocupación. Sin que esto minusvalore en absoluto la razón que llevó a Cristina Cifuentes a esta situación que fue la apropiación o la aceptación de un máster envuelto en un hecho absolutamente fraudulento. La historia prometía porque permanecía el suspense. El abrupto final ha sorprendido. Fue el epílogo de la trastienda. Ella en un primer lugar abre el bolso y saca un frasco de crema y se lo da al vigilante. Inmediatamente se va a una silla, coloca el bolso allí y le cuesta sacar el segundo frasco. Entonces en ese momento ella dice que los artículos eran suyos y que había entrado en el supermercado con esa compra ya hecha fuera. Los guardias de seguridad dicen que no, que la han visto robar. Y entonces le dicen que pague la mercancía y que se vaya. Y entonces ella se niega a pagar. Nosotros hemos emitido dos minutos y algo, pero esa situación dura creo que cuarenta y tantos minutos. Manuel Zardán, cuarenta años de periodismo a sus espaldas, firmó la noticia que acompaña al vídeo grabado en 2011 en un supermercado cercano a la sede de la Asamblea de Madrid. Yo lo único que sé es las fuentes que yo he utilizado para conseguir la grabación y que no voy a dar ningún detalle porque tengo que preservar su seguridad. Y en fuentes oficiales te puedo asegurar que no habrá nada porque lo destruyeron todo. A veces es mucho más fácil. Es de un ciudadano que está harto de las actuaciones y las acciones de los políticos y dice, bueno, pues mira, voy a hacer un paso adelante. Yo tengo esto y lo voy a facilitar para que se sepa. La cooperativa Eroski, propietaria del supermercado donde ocurrieron los hechos, ha asegurado que sus imágenes de videovigilancia se destruyen en un plazo no superior a treinta días. ¿Quién ha guardado durante años de una manera fraudulenta un vídeo de esa naturaleza que por ley debía haber sido destruido? Yo no tengo las pruebas, por tanto no voy a dar nombres propios, pero es evidente que aquí ha tenido que haber alguna colaboración policial, parapolicial y política. Eso es evidente que lo ha tenido que haber. ¿Qué ocurrió con ese vídeo? Pues que alguien, en algún momento, pues esa cadena de custodia, pues no funcionó. Y eso, como ha transcurrido tanto tiempo, ha podido dar muchas vueltas. ¿Cuántos vídeos hay de cuánta gente guardados donde, esperando que en algún momento esas personas sean importantes? A mí me parece que eso es algo que deberíamos preguntarnos todos, ¿no? Porque en ese momento era una vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, pero para que todos nos entendamos, no era nadie. ¿Quién decide guardar ese vídeo y por qué? Yo creo que hay mucha información sobre nosotros y deberíamos plantearnos cómo se almacena, cómo se destruye, qué se publica y qué no se publica y cómo. Que hay muchos políticos decentes y muchos medios de comunicación decentes. Entonces, es evidente que no todo vale, en eso sí que le doy la razón a Cristina Cifuentes, pero lo que preocupa es que esta persona, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, antes delegada del Gobierno, antes vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, ha estado chantajeada o, por lo menos, muy presionada durante muchos años. Un ejemplo lo encontramos hace justo dos años. El vídeo convertido en una cabra a brincos mediática. La propia Cristina Cifuentes fue preguntada al respecto en Televisión Española. Rivales del PP encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana. Yo eso lo ignoro por completo, eso lo ha publicado un periódico, no sé, en base a qué. A mí, desde luego, no me consta. Y estoy convencida de que, al final, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Las consecuencias electorales del caso Cifuentes se verán dentro de un año en las municipales y autonómicas. Y dependerá de lo que se decida en los próximos días. Lo que vamos a ver en los próximos días es si son capaces de mantener la unidad o dentro hay banderías, hay sectores que hacen imposible que el Partido Popular se presente dentro de un año con un candidato potente que sea capaz de mantener la hegemonía del Partido Popular. En estos momentos, la situación para ellos, utilizo palabras de los propios dirigentes del Partido Popular, catastrófica. Tienen la oportunidad de aprovechar esto para limpiar de una vez por todas todo lo feo, malo, oscuro que se ha hecho en el pasado. Y yo creo que todavía puede haber más cosas que salgan a la luz y asuntos turbios por esclarecer. Y empezar una etapa nueva con gente nueva. No con los que llevan 30 o 40 años, y no me refiero solo a Cristina Cifuentes, y aparecen como las caras frescas del futuro. Hay mucha gente en el Partido Popular de Madrid y hay gente muy buena y muy preparada. El PP de Madrid tendrá que buscar presidente. Cifuentes dimitió el viernes. Y el gobierno de la comunidad también. El proceso de sustitución de Cristina Cifuentes culminará con un pleno de investidura. Plazo máximo, tres semanas. PSOE y Podemos están al acecho. Yo creo que el Partido Socialista ya lo está utilizando, y de ahí la llamada que Pedro Sánchez anunció, que va a hacer Albert Rivera, nada más conoce en el vídeo, para tratar de colocar a Ciudadanos en una posición política complicada. En la de decirle, ah, vas a seguir apoyando a un partido que mira lo que está haciendo, que mira cómo está. ¿De verdad vas a seguirle apoyando? Bueno, el objetivo de esa jugada yo creo que es más retratar a Ciudadanos. Le quieren retratar desde la izquierda y desde la derecha. La forma abrupta, fea y oscura con la que se ha tenido que ir Cristina Cifuentes ha dado alas al PSOE y a Podemos para tratar de formar un cambio de gobierno, pero con otro color, es decir, de ellos. Esto no va a pasar porque depende de Ciudadanos. Por tanto, gobernará de nuevo el Partido Popular en Madrid. La Fiscalía ha depositado las diligencias sobre las supuestas irregularidades del máster en un juzgado de Madrid. Cifuentes no está siendo investigada. Él ya misma se resiste a certificar su propia muerte política. Incluso es la que invita en los actos del Día de la Comunidad de Madrid. La paradoja es que la anfitriona estará ausente. Si acudiera, sería un cortejo fúnebre. Y de luto, ni para despedirse.